Un total de ocho estudiantes de los planteles del CONALEP Quintana Roo participaron en la convocatoria Jóvenes con Ciencia, organizado por el Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología, dentro de las actividades de la vigésimo cuarta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, de los cuales cuatro fueron galardonados. Este concurso fomenta el intercambio de ideas y experiencias con el propósito de identificar e impulsar a jóvenes talentos pertenecientes al nivel medio superior y que están interesados en el desarrollo de proyectos de investigación científica e innovación. Los alumnos se enfocaron hacia proyectos con las categorías de Ingeniería y Computación, Ciencias Naturales y Ambientales, Ciencias Exactas y Medicina y Salud. José Luis Domínguez Burgos e Irvin Efraín Mazón, sí, alumnos del plantel CONALEP Cozumel obtuvieron el primer lugar en la categoría de Ciencias Naturales y Ambientales con el proyecto FIL H2O, mientras que Luis Felipe Cruz Gómez y Alexis René Hernández López del plantel Playa del Carmen se llevaron el segundo lugar en la categoría Ingeniería y Computación con el proyecto Aire Control.